¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este simpático personaje de la película Guardianes de la Galaxia, Bebé Groot. Espero les guste el tutorial y les sea de utilidad. Les recuerdo que aquí abajo, en la caja de información del video, está el enlace que los lleva directo al molde. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar hilo café, pintura acrílica blanca, tijeras, fieltro color beige, café y negro. Vamos a necesitar relleno y creo que sería todo lo que necesitamos por el momento. Perfecto. Como en cada tutorial, lo primero que vamos a hacer es marcar las piezas. Las marcamos como se indica en el molde y las recortamos. Ya tengo mis piezas listas. Aquí están. Vamos a hacer los bracitos, el cuerpo y la carita. Ok. Vamos a empezar a trabajar con la carita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar sus ojitos para marcarle unas líneas. Le vamos a marcar unas líneas aquí que vamos a bordar. Con la pluma le vamos a marcar unas líneas. Y ahora sí, ya vamos a empezar a coser. Vamos a hacerlo con punto de hoja, como en todos nuestros tutoriales. O también necesitamos pistola y silicón. Y lo vamos a hacer de esta manera, como en cada uno de mis tutoriales. Vamos a hacer de esta manera, como en cada uno de mis tutoriales. Y lo hacemos por todo el contorno de la pieza. Rellenamos la pieza y cerramos. Para los bracitos igual. Vamos a coser todo el contorno. Rellenamos y cerramos. Y el cuerpo igual. Cosemos todo el contorno, rellenamos y cerramos. Y voy a continuar cosiendo. Les muestro como van quedando las piezas. Ya que cosimos la cabecita, nos va a quedar así. Ahora le vamos a pegar sus ojitos. Le vamos a bordar las líneas que marcamos. Si ustedes no quieren bordar, pueden comprar pintura textil en color café. Y se las pueden poner. Pero yo se las voy a bordar de esta manera, como lo hemos hecho antes en los otros tutoriales. Y así. Y así. Y así. y así lo vamos a hacer en todas las líneas que marcamos voy a seguir bordando y les muestro como me queda ya que bordamos o pintamos las líneas en la cabecita, en la carita, nos van a quedar así lo mismo hicimos en el cuerpo, ya que cosimos el cuerpo también le marcamos unas líneas, lo hice así para que lo mismo hacemos con el cuerpo, ya que lo cosimos le marcamos unas líneas y también las bordamos y a los brazos también no tienen que llevar un patrón exacto unas líneas como las quieren marcar y su calzoncito se cose junto cuando estemos cosiendo todas las dos piezas del cuerpo cosemos esto también y también pues le marqué sus líneas y las bordé olvidé mencionar que ocupamos un pedacito de fieltro verde para recortar una hojita ahora sí vamos a pegarle sus hojitos y así vamos a pegarle sus hojitos y así vamos a empezar ya que pegamos todas las piezas nos va a quedar así ahora con un pincel o con un palito vamos a ponerle unos puntitos con la pintura acrílica blanca y así es como nos queda Bebé Groot de la película Guardianes de la Galaxia espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad les recuerdo a aquellas personas que no están suscritas que lo hagan para que no se pierdan los próximos tutoriales si te gustó el video compártelo, regálame un me gusta y las espero y los espero en el próximo tutorial les recuerdo que al final de este video también les estoy dejando algunas recomendaciones de otros tutoriales por si gustan verlos nos vemos muy pronto